¡No! 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 No! Chicos, estamos demasiado preocupados porque nuestro amigo Kevin no aparece. Estuvimos buscando todo el día de ayer y hoy y nada. No hay forma de encontrarlo. No sé dónde puede estar. La verdad, no se me ocurre más nada. Yo ya estoy demasiado cansado. O sea, estoy agotado y solamente quedó un sitio donde ir y me da demasiado miedo. No, no, porque pará, si vamos a ese sitio va a ser como peligroso ¿Vos te animás a ir al bosque? No, no sé, porque encima llamamos a toda la familia y nadie sabe nada de él desde anoche Buscamos por todos lados, o sea, llamamos a las casas de acá cercanas A todas las familias llamamos y encontraban a un chico con una muñeca y nada No vieron nada Hasta la policía lo estuvo buscando y nadie encontró nada Pero ¿cómo puede ser si estuvimos buscando por todos lados? Van a pasar ya casi 24 horas que estamos buscándolo ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué más hacemos? Ya llamamos a la policía, preguntamos a toda la gente de acá cerca ¿Qué hacemos? No sé, ¿qué podemos hacer? Creo que ya sé dónde puede estar, pero es un lugar muy peligroso, no sé si podemos ir ¿Dónde? ¿Al bosque? Sí, al bosque, pero no sé, solo a nosotros no podemos ir Lo único que nos queda es ir al bosque y ir a buscarlo en el bosque Hay que jugársela, hay que jugársela, es nuestro amigo Tenemos que ir, chicos, tenemos que ir Sí, 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 tenemos que ir Además ya va a caer la noche nuevamente y ahí sí nos lo vamos a encontrar más No, tenemos que ir de día sí o sí, o sea, sí o sí, ahora Conmigo no cuenten para ir al bosque, yo no estoy, no, no Conmigo también, Kevin ¿Ustedes vieron lo que es el bosque? Sí, pero tenemos que ir los cuatro, sea como sea, tenemos que ir juntos Yo voy a ir al bosque porque quiero ir, o sea No, yo también, yo también voy a ir al bosque ¿Vos? Sí, voy a ir, pero estoy muy cansado ¿Y vos qué, te vas a quedar solo? No, bueno, todavía no voy a acompañar, pero me da un miedo Bueno, vamos, porque ya en un rato se va a hacer de noche Bueno, pero salgamos ya porque... Hay que ir en auto, no hay que ir en auto para allá Es lejos, es muy lejos Ah, hay que ir en auto, no sabía eso Sí, sí, es muy lejos Bueno, agarremos y vamos de una vez Vamos, vamos, dale Chicos, es nuestra última esperanza, el último lugar donde no buscamos es el bosque y ya estamos llegando Este lugar me da un miedo, mirá lo que es eso No, 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 no Es que es un lugar con mucha arboleda Igual, chicos, confiemos que lo vamos a encontrar, o sea, confiemos Yo siento que sí, yo siento que él debe estar por acá porque él salió corriendo para este lado Pero se va a pasar 24 horas, o sea, ¿qué se va a quedar acá 24 horas? No creo Casi 24 horas, todavía no, pero igual es mucho tiempo Sí, es mucho tiempo Sí, no, pero puede que él haya quedado acá, se haya sentido refugiado, no sé Es que no sabemos, pueden pasar tantas cosas La muñeca pudo haberse apoderado de él, pudo haber, no sé, no sé, no sé, no sé Estemos atentos, miren para todos lados, puede estar en cualquier lado Encima, ¿cómo se teletransportó ayer? Porque desapareció del baño Mal O sea, que tranquilamente puede ahora estar, no sé, hasta en la casa o en cualquier otro lugar ¿En cualquier lado? Llamamos a la familia y no estaba, o sea, no creo que esté en la casa No, en la casa no puede estar No, pero y encima si lo encontramos, hay que ver en qué estado lo encontramos también No, bueno, eso no importa, no importa, le importa es encontrarlo Sí, le importa es encontrarlo ¿Pues lo vamos a meternos al bosque? Sí, sí, ya estamos entrando al bosque Ay, no, esto ya me da demasiado miedo ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o no seguimos? Sí, sí, hay que seguir No, 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 por las dudas dejamos el auto ¿Vos decís? Sí, dejemos el auto y vayamos a buscarlo Bueno, pará, pará, lo voy a dejar como por acá ¿Están seguros de lo que estamos haciendo? Sí, sí Es nuestro amigo, hay que ayudarlo Bueno, pará, lo vamos a dejar acá, bajemos, bajemos Ok ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Amigo! ¡Kevin! No, esto es estúpido, lo que estamos haciendo es estúpido No, no es estúpido, es inteligente, estamos buscándolo ¿Qué? Escuché ayuda ¿Qué? Escuché ayuda Sí Vino allá, pará, pará, pará ¿Escucharon? Yo escuché ayuda ¿Dónde? Todos lo escuchamos ¡Aquí! ¡¿Qué? 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 ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Kevin! ¡Es Kevin, es Kevin! ¡Kevin! Pará, pará, pará ¿Dónde está? Despacio, 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 que acá hay todos los árboles ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estamos metiendo ya la parte más peligrosa del bosque No, no, no ¡Para! ¿Qué? No, sonó para allá Ahora sonó para allá Es imposible Es imposible Si se vino corriendo para acá, ¿cómo va a gritar para allá? Ah, no, pero entonces es producto de nuestra imaginación esto Me estoy volviendo loca, de verdad ¿Pero qué? ¿Vamos a caminar para allá, entonces? No, no, con calma, con calma ¡Ah! ¡Está allá! ¡Está allá! Tiene la muñeca en la mano No, 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 no No, no, no Nos está mirando fijo a nosotros ¿Qué hacemos? ¡Abel, abel, abel! ¡Abel! ¡Acercate, acércate y agarra la muñeca, agarra la muñeca! ¡Kevin! ¡Ajúden, chicos! ¿Qué? ¡Ala solo! ¡Ayuda! Está pidiendo ayuda Toma, vale, toma, por si acaso ¡Está quieto! No, vale, no vayas vos, no vayas vos Yo voy, yo ¡Dejame! Yo voy Mirá la cara Tiene la cara como que sufrió Está todo como con... ¡Claro! No, y tiene la muñeca en la mano ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre! ¡Agárralo, agárralo! ¡Agárralo, agárralo, agárralo! ¡Agárralo, agárralo! ¡No está, no está, no está! ¡No, no, está, tiene que estar acá! ¿Qué? ¿Qué dejó eso? Está el cuadro, boludo A mí me dio una patada muy fuerte No puedo seguir corriendo Esto me está dando mucho miedo O sea, aparece y desaparece Estamos acá hace un rato Pará, tiene que estar por acá O quizá él no quiere que lo agarremos ¿Estás bien? Sí, porque al mismo tiempo Él está pidiendo ayuda ¿Abel, estás bien? Son allá Mirá, escuchá, escuchen ¡Alejos! ¿Viste? Está lejos Alejos ¿Dónde está? ¡Ey! ¡Está tirado! ¡Está tirado otra vez en el mismo lugar! ¡Ey! Esperen, esperen, no se acerquen No se acerquen, no se acerquen Kevin Kevin No lo toques, salís con uno No, 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 pará Yo creo que tienes que sacarle la muñeca Dame, dame algo Toma, toma, toma Agarrales, alejala, alejala ¡Fuera! ¡Fuera muñeca! ¡Fuera! Kevin Kevin, ¿estás bien? Kevin, Kevin, Kevin ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué se pasó? ¿Qué pasó con tu ropa? No puedo abrir los ojos Kevin ¿Qué? Chicos, no puedo abrir los ojos ¿Cómo no lo puedes abrir los ojos? ¿Cómo no lo puedes abrir? ¿Qué? ¿Por qué? Acá estamos, Kevin, estamos todos Para subir, cuidado las ramas Cuidado las ramas Cuidado, guarda, guarda, guarda Guarda, guarda, guarda No, 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 a ver No, 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 pará ¿Y qué hacemos con la muñeca? No, 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 ¿cómo la vamos a dejar? Dejala ahí Nos deshacemos de la muñeca No Si, es la solución perfecta Dejamos la muñeca ahí No, ¿qué? No, ¿qué te pasa? Hoy no sé, me siento, me siento... ¿Qué hacemos? Quiero dejar la muñeca ahí No, 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 no la podemos dejar ¿No la podemos dejar acá, la muñeca? No, no, no podemos hacer eso Yo no la pienso tocar Yo digo que la agarremos La dejamos No, no, vamos a dejarla acá Esta muñeca de mierda Vamos a agarrar ahí Hasta nunca Te dejamos acá sola Estúpida No, no, vámonos, vámonos Vamos, vamos ¿Puedes correr? Sí, sí, sí ¿Puedes correr? Vamos, vamos, vamos ¿Osted sabe que está mal lo que estamos haciendo? No, vamos rápido, vamos Corramos, corramos al auto Es oro, nunca Y nunca más Y esa muñeca nos va a agarrar No, 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 no No, 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 no Levantenlo, levántenlo Levantenlo, levántenlo No te vamos a dejar Vamos, vamos, vamos Corran, corran, corran Dale, ahí, métanse, métanse rápido Ok, ¿estamos todos? Sí, sí Ahora tengo nervios ¿Por qué? ¿Y si esa muñeca la agarra un niño? No, no, no Yo lo dije en un principio No, no, no Vamos a buscarla No, 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 no Chicos, vamos a buscar a Valentina Ella es buena ¿Qué? ¿Qué buena? Es buena No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a la casa Vamos a la casa Ya, ya le está afectando Vamos a la casa No, no, no Vamos a la casa Vamos a la casa Chicos, ¿están todos bien? Sí, sí, sí ¿Qué vimos? ¿Estás bien? Sé que la muñeca te llama O sea, es inevitable que no va a agarrarlo O sea, la muñeca te llama Lo intentás hacer memoria, Kevin No puede ser que no te acuerdas No, bueno, no Vamos a la casa Ya por suerte ya llegamos Ven, Kevin Dale, ayúdame Ayúdalo, ayúdalo Ayúdalo, ayúdalo Dale, dale Vamos, vamos, vamos Dale, dale, vamos Dale, vamos, vamos Ah, ah, ¿qué? Ah, ah Ayúdalo, ayúdalo Ayúdalo, ayúdalo Ayúdalo, ayúdalo Ayúdalo, ayúdalo Ayúdalo, ayúdalo Ayúdalo, ayúdalo